En este video te voy a revelar a detalle mi portafolio de 1.73 millones de pesos o ya unos 80 mil dólares aproximadamente Vas a saber exactamente en que estoy invirtiendo, que acciones tengo, si invierto en fondos Frondeo colectivo inmobiliario, plataformas fintech, criptomonedas, mi fondo de emergencia Todo lo vas a saber a detalle, con números reales, porcentajes de rendimiento reales, ganancias reales Todos los depósitos que he hecho, a detalle ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Entonces vamos a comenzar viendo esta gráfica, donde pueden ver todo mi dinero como está distribuido Podemos ver que en efectivo, tengo 29% Tengo en renta fija corto plazo, un 27% En la bolsa, un 22% Préstamos a personas y empresas, 15% Fondeo colectivo inmobiliario, 2.7% Franquicias y pequeñas y medianas empresas, 2.03% Y criptomonedas, 0.74% Si nos vamos a la misma gráfica, pero quitando el efectivo, queda de la siguiente manera La mayoría está en renta fija, a corto plazo, con un 38% Luego la bolsa, casi un 32% Préstamos a personas y empresas, 22% Y después son categorías pequeñas Fondeo colectivo inmobiliario, 3.8% Franquicias y pymes, 2.89% Criptomonedas, 1% En números, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en efectivo tengo 512 mil pesos, o más o menos unos 23 mil 700 dólares Renta fija a corto plazo, 466 mil pesos, o 21 mil 500 dólares La bolsa de valores, 389 mil pesos, o 18 mil dólares Prestamos a personas y empresas, 268 mil pesos, o 12 mil dólares Fondeo colectivo inmobiliario, son 46 mil pesos, o 2.100 dólares Franquicias y una empresa que se llama Worteft Capital, son 35 mil pesos, o 1.600 dólares Y por último, en criptomonedas, tengo 12 mil pesos, o unos 600 dólares Entonces, invertido, tengo 1.2 millones Y de manera líquida, en efectivo, el resto, medio millón de pesos O en dólares, son 56 mil dólares invertidos, 23 mil dólares en efectivo De tal manera que mi portafolio asciende a 1.73 millones de pesos O ya un poco más de 80 mil dólares Vámonos a lo que les interesa, y lo que más me gusta a mí, la bolsa de valores Actualmente, mi cuenta tiene un valor de 15 mil dólares Tengo varias acciones, he hecho varios movimientos Este mes, de lo que fue septiembre, estuve comprando más acciones de Facebook Yo tenía 6 acciones, y lo que hice fue duplicar mi posición De tal manera que ahora tengo 12 Mi costo promedio aumentó, porque las compré a un mayor costo Ya tengo el promedio de 229 dólares por acción Y actualmente llevo un 13% de rendimiento Facebook, como pueden ver ya aquí en mi cartera de Schwab Representa un 19.7%, ya casi un 20% La idea que tengo es que quiero que Facebook sea mi posición ganadora Mi posición número 1, y va a representar un 30% de mi portafolio Luego quiero avanzar con Visa Quiero que Visa sea mi segunda posición Y mi objetivo es llevarla a un 20% Todavía estoy bastante corto, con 8% Que quiere decir que voy a estar comprando más acciones Entonces entre Facebook y Visa, le voy a tener 50% de toda mi cartera Y luego lo demás lo vamos a ir distribuyendo en otras acciones Entonces como pueden ver aquí, todo está en números verdes Menos la de Carnival Cruise Lines Que tiene un menos 18%, una acción muy volátil Que sin duda, ahorita es muy incierto el panorama La realidad es que no ha salido una vacuna Van postergando los viajes Ya está postergado, me parece que hasta inicios de noviembre Y luego así se la van a ir llevando Entonces, es algo incierto Sin embargo, tiene liquidez para sobrevivir Y yo sigo creyendo firmemente que la empresa va a salir de esta Se va a recuperar y es cuando vamos a ver las ganancias Nada más que esto no va a ser pronto Probablemente sea el siguiente año o hasta 2022 Entonces esta posición no la voy a aumentar A menos que baje mucho Tal vez a los 12 dólares compraría un poco más de acciones Al precio actual no se me hace tan interesante Simplemente la voy a dejar ahí Y me voy a seguir esperando Luego está Skyworks Solutions Donde lleva un 42% de ganancia Fiverr Esta acción que ya lleva 39% de ganancia La compré hace dos meses Le veo un potencial enorme Y realmente creo que todavía este precio En el futuro va a ser un regalo No comparado a lo que va a valer en el futuro Ahorita yo le he comprado 110 dólares Ahorita está en 153 Un aumento muy muy grande En tan solo 12 meses Pero lo que falta Les aseguro que cuando empiecen a ver Los reportes trimestrales de esta empresa Va a subir todavía más Entonces ahorita representa un 10% de mi portafolio No lo quiero tampoco aumentar tanto Porque les soy honesto Es una posición relativamente especulativa Una empresa que no tiene ganancias Como muchas de las que tengo Pero que tiene un crecimiento obsceno El último trimestre fue más de 80% año con año Entonces es algo muy muy bueno Uso la plataforma Como les digo he gastado miles de dólares En esa plataforma Como cliente he contratado a muchas personas por ahí Me gusta mucho lo que hacen Luego está Uber Que últimamente le ha ido muy bien Te llevamos 57% de ganancia También representa un 10% de mi portafolio Tengo 40 acciones Entonces Uber es un caso interesante Porque su modelo de negocios principal Era el servicio de taxi Luego cuando se vino la pandemia Ahora su modelo de negocios principal Es Uber Eats No repartir comida a las personas Generan más ventas por ahí Que por el taxi Porque ahorita pues nadie está usando Uber Para transportarse Son muy pocas las personas Tiene muy buenos números Va a comprar Postmates Y Postmates también ha reportado Los mejores números en su historia Igual que Uber Eats Por la pandemia Le veo mucho potencial Es un modelo de negocio cambiante No sabemos qué va a pasar en el futuro Pero sin duda Sí la quiero conservar Veo cómo puede subir todavía más Aparte que hayamos un 57% Le veo mucho más futuro Entonces me voy a esperar ahí Llevo a Story Vault Con un 35% También le veo mucho futuro No pienso hacer nada ahí Tal vez luego comprar más acciones Visa Como les decía Quiero comprar más acciones Apenas llevo 6% Entonces todavía estoy a un muy buen precio Yo creo que las voy a intentar comprar A menos de 200 dólares Para que representen el 20% De mi portafolio Después está Intel Que prácticamente no tenemos Ni ganancias Ni pérdidas A lo que la compramos Es a lo que están ahorita Y esta es una empresa Muy muy buena Muy rentable Que paga buenos dividendos Tiene buenas ganancias Pero que últimamente Se ha visto en problemas A lo mejor sus directivos No son los mejores Y están perdiendo Parte del mercado Contra AMD Y otros competidores Entonces Tiene un PI Cuando la compré de 9 O sea realmente es algo ridículo Creo que ha sido Muy muy castigada Comparado a lo que realmente Vale la empresa Entonces esta es una jugada De valor No un value play Estoy comprando algo bueno Muy barato Y luego espero que se revalorice Y lo voy a vender más caro Una empresa buena Sin duda Que todavía tiene mucho futuro Después esta Disney Con un 46% de ganancia Y aquí la realidad Es que es incierto Su futuro Ahorita pues depende En su mayoría de Disney Plus Los parques Muchos están cerrados Muchos están abiertos Con capacidades limitadas Entonces Se la están viendo duras La verdad Es una empresa Con mucha deuda Que ahorita se está viendo Muy muy difícil La situación Pero pues es una empresa Excelente No un Disney Que aseguro que no va a desaparecer Pronto El mismo gobierno Yo creo que la respaldaría Si algo malo sucediera Porque es algo icónico Es algo legendario En el mundo de las caricaturas Las animaciones Etcétera Las películas Con lo de Marvel Star Wars Y todo lo que tiene Entonces Es una jugada a largo plazo Una posición pequeña En mi portafolio Sinceramente ahorita Este precio ya no la quiero aumentar Todavía veo mucha incertidumbre Y el precio ya no lo refleja Y así no vamos a esperar Yo creo que un rato A ver qué pasa Luego está Virgin Galactic Que también está La compré hace como dos meses Y ya lleva 22% de ganancia La realidad es que Todo esto acuérdense Que si lo vendiera al día de hoy Esto es ganancia que no he cobrado Si yo vendo hoy Soy lo que ganaría Si no vendo Pues no gano nada Ni pierdo nada Entonces Cuando la compré Medio subió Luego bajó un poco Y salió una noticia muy buena Me parece que Varios instituciones La recomendaron Como para comprar No dijeron Ah bueno Esto se ve interesante Para invertir en el espacio Y subió como 20% en un día Entonces Pues ahí aprovechamos Esa subida Y la realidad es que Eso es No es una jugada Muy largo plazo 5 o 10 años Para poder invertir En comercio En el espacio No en turismo En el espacio Entonces Le veo mucho potencial Sin duda no la voy a vender A esta la veo multiplicando Varias veces En los siguientes años Nada más hay que tener paciencia Y recordar que es una posición Especulativa Y por eso lo representa El 4% de mi portafolio Entonces En total llevo de ganancias Y todo lo vendiera Al día de hoy En esta cuenta De las que están viendo ahí 2 mil dólares Que representan un 14% Del valor de la cuenta Si lo quieren ver en números ¿Cuánto he ganado? Bueno aquí están En esas columnas No desglosados Los que Por ejemplo Facebook 370 dólares Es Carnival Tengo menos 600 Square World Solutions 400 Fiber 400 Uber 500 FreeVol 300 Fíjense son muchas La devisa 88 dólares No es mucho Intel no ha dado nada Disney 200 dólares Y Space 100 dólares Desde donde salen Los 2 mil dólares De ganancia Luego acuérdense Que además de esto Ya he vendido algunas acciones Y eso no se ve reflejado En lo que les mostraba anteriormente Entonces aquí lo vamos a ver Estos son ganancias De lo que ya vendí Esto yo ya lo cobré Ya es mío 1144 dólares Que es un 21% de rendimiento En esas acciones Entonces ¿Qué casos buenos tuve? Pues por ejemplo Style Robot Le gané 360 Aquí otros 27 Luego está Fizz Esta es una empresa National Beverage Que hace agua carbonatada Yo consumo ese producto Me gusta Y esta empresa La compré Cuando tenía un P-Ratio como de 8 Muy muy barata Comparada a competencia Se le llevaba un potencial Y lo que hice Fue venderla al doble Entonces literal La vendí cuando tuve 100% de ganancia Ahorita lo vamos a ver Obtuve 337 dólares Esta lo acabo de vender El mes anterior Apenas inicios de septiembre Duplicando mi inversión En un poco Un poco más de un año Como 14, 15 meses Luego tengo algunas ganancias De bonos Esto es simplemente deuda Que ETFs de deuda Que tengo ahí Que no generan mucho Pero todo cuenta Y WinResource Que me dio también Como 300 dólares Esto es ganancia Que ya cobré Aquí lo pueden ver En porcentajes Como les decía Por ejemplo A BillionMid Le saqué el doble A Robots Le saqué como un poco Más del 50% Entonces esto es en un año Más o menos Un año y medio Y Fizz como les decía 100% de ganancia Dupliqué mi inversión En un poco más de un año WinResource 65% Son ganancias Que ya se hicieron Luego está el portafolio De GEME Home Broker Donde tengo 5 acciones De Tesla Y aquí ha habido Un poco de volatilidad Ahorita llevo Un 327% de ganancia Es decir Multipliqué por 4 Mi inversión inicial Fueron como 12 mil pesos Ahorita el portafolio Vale 45 mil pesotes Entonces A pesar de la volatilidad Que ha habido Como puedes ver En esta gráfica El precio se mantiene En cerca de sus máximos históricos Que ya este valor Pues realmente se me hace Un poco ridículo No creo venderlas Pero tampoco compraría Más este precio Vamos a esperar más A ver que pasa Y acuérdate que además De todo lo que te estoy diciendo Tuve una ganancia De 346 dólares Cuando usaba el broker Robinhood Y fue cuando apenas Empecé a invertir Entonces si sumamos Si sumamos todo eso Lo de Schwab Más lo que llevamos ya De ganancia en Schwab Cobrado Más lo que tenemos en Robinhood Tenemos una ganancia De 3492 dólares Si la convertimos a pesos Por el tipo de cambio actual De 21.62 Es una ganancia De 75 mil pesotes De 75 mil 500 Y luego a esto Le sumamos la ganancia De Tesla Que fueron 37 mil pesos Obtenemos una ganancia Total en la bolsa De 112 mil Casi 113 mil pesos Que va a ser un poco más De 5 mil dólares Entonces vamos a ver Mis rendimientos En la bolsa Desde que inicié En mayo de 2019 Y ahorita van Creo que 17 meses Desde que empecé a hacerlo Fíjense esto mide El rendimiento acumulado Que tiene mi portafolio El TWR acumulado Entonces a la fecha El más actual es este 91% ha crecido Mi portafolio Con el método TWR Que usan los fondos De inversión Para medir sus rendimientos Y descontar entradas Y salidas de efectivo 91% ha crecido Anualizado a bien Deciendo un 58% Que es muy muy bueno Y obviamente Hay que compararlo con algo Yo lo comparo con el S&P 500 Que es el índice Más popular De la bolsa En general De Estados Unidos y del mundo Entonces el S&P 500 En ese mismo periodo de tiempo De 17 meses Ha crecido 22% Mi portafolio Creció 91% Quiere decir que Llevamos 4.1 veces más Que el S&P 500 Excelente Yo con duplicar Al S&P 500 Me doy por bien servido Llevamos el doble Lo que espero Lugar a largo plazo Y de manera gráfica Lo puedes ver más sencillo aquí La línea azul Son mis rendimientos En porcentaje La línea roja Es el S&P 500 Entonces como puedes ver Muy claramente Tenemos un gran Una gran ventaja Sobre el S&P 500 En este momento Yo estimo que esto A la larga Se empareje más Y llevemos tal vez Como les digo El doble Que el S&P 500 Ahorita no ha sido muy bien No creo que a largo plazo Sea sustentable realmente Bueno si esto es en 17 meses Y varía dependiendo De la fuente Del S&P 500 Entonces si te está gustando Entonces si te está gustando Toda esta transparencia Que te comparta Mi portafolio a detalle Con números reales Sin censura Por favor oígame Dándole un me gusta A este video Para que le llegue a más personas Y también déjame un comentario Que acciones tienes en la bolsa Que opinas de mi portafolio Cuáles quieres comprar En el futuro Abajo en los comentarios Luego vámonos A renta fija Esta es mi cuenta de CETES Donde tengo 50 mil pesotes He decidido Dada las bajas tasas Que fíjense ahorita 3.85% En bondía He decidido ya no tener Más que eso No voy a dejar nada 50 mil pesos Para tenerlos como Un mini fondo de emergencia Ahí 50 mil pesos ahí A lo mejor 50 mil pesos En mi cuenta bancaria Y yo creo que ya realmente Eso y lo que tengo En las Ofipos Va a ser suficiente Porque ya la tasa es ridícula Yo creo que ya ni para la inflación Está dando Entonces ya no voy a tener Tanto dinero ahí Nada más de referencia Antes tenía como 300, 400 mil pesos En CETES Yo creo que ya no Luego está mi cuenta De cubo financiero Donde tenemos 153 mil pesotes Empecé con 150 mil Y ya hemos creado Casi 4 mil pesos de ganancia Está la cuenta De financiera sustentable Pero también empecé Con los mismos 150 Y tenemos un poco más La tasa es mayor 154 mil pesos Y ya 4 mil de ganancia Estamos invirtiendo A corto plazo Inversiones a 30 días Una vez cada semana Más o menos hago una Y nos están pagando 8% al año ahorita Está bastante bien Luego está la cuenta De dupla Esta cuenta tiene un valor De 221 mil pesos Y tenemos de ganancias 15 mil pesotes Un rendimiento aproximado Según dupla De 23% Tenemos En préstamos totales Hemos hecho 284 Préstamos que están Al corriente Son 241 Que ya me terminaron De pagar Son 15 Y este es el atrasado Vamos a ponerlo aquí En verde El atrasado es la suma De estos dos Entonces serían 23 préstamos De un total De 284 Menos del 10% Será un 7 8% Más o menos A la cartera En sí está más o menos Ya ha sido bastante Superior a meses anteriores Se mantiene Dentro de la estadística Dentro del promedio Que maneja dupla Entonces pues hasta la fecha De alarmante No veo nada Pero hay que tener cuidado Y seguirlo de cerca Luego está mi cuenta De yo te presto Este tiene un valor De 25 mil pesotes Y de ganancia Hemos generado 2600 pesos Con un rendimiento Promedio Alrededor de 20% Se ve bastante bien Aquí tengo En total Serán como unos 100 Son todos estos sumados Pues serán como unos 130 préstamos Por ahí Y realmente Fíjate Nada más Tengo atrasado Tres Y vencido Solo tengo uno Entonces solo son 4 de 130 Es algo bastante Bajo La tasa de cartera Vencida De cartera amorosa Es muy baja Comparada a la industria Entonces yo te presto Me gusta Porque creo que es Dentro de lo que cabe El más seguro Aunque lamentablemente Es más difícil Fondear ahí Porque no hay tantos créditos Entonces la razón Por la que tengo 10 veces más dinero En dupla Es porque hay más créditos Puedo invertir Montos más grandes Tengo un monto bajo Porque es lo que me deja La plataforma Realmente no le puedo Meter mucho más No agarrarse Quedaría el dinero Ahí estático Mucho tiempo Pero me gusta Y espero en el futuro Poder meterle más dinero Todavía Pero vámonos a la cuenta De Afluenta Esta tiene un valor Ahorita De 14.500 Pesotes Llevamos un rendimiento Según Afluenta 23% Y hemos estado En general Generando rendimientos Hasta 1.700 Pesos a la fecha Llevamos de ganancias Más o menos Se ve bien la plataforma Pero mira esto Esto es un poco preocupante Lo que viene siendo Esto de aquí Esto es lo que ya nos Pagaron Eso ya está finalizado Entonces se ve bien Luego me parece que esto Según la gráfica También es como finalizado A lo mejor esas dos Lo que está en rojo Y en naranja Aquí lo voy a poner En amarillo Esto que está aquí En rojo y naranja Viene siendo la cartera De 90 a 180 días Como puedes ver ahí Lo rojo Es 3% El otro naranja Será un 2% Entonces como 5% De toda la cartera Tiene atraso De más de 90 días Lo cual es algo Bastante preocupante Después está Lo que es atraso De vamos a decir 30 a 90 días Que viene siendo Este otro pedazo Ahí también se puede ver Como un 6 7% Entonces ya si sumamos esto Yo creo que ya mi cartera Vencida De cartera morosa Anda tirándole al 10% Si no es que un poco más Algo bastante elevado Menor que la estadística Que tiene afluenta Que es como 14% Pero hay que seguirlo de cerca Hay que tener cuidado Y ver si vale la pena Seguir invirtiendo En este tipo de plataformas Porque la cartera Vencida y morosa Es bastante alta Y si esas personas No pagan Puede que los rendimientos Sean mermados ahí Ahorita la cartera Todavía considera Parte de eso Que se va a recuperar Y eso se va a recuperar Eventualmente De alguna parte Pero no sabemos cuándo Eso es lo malo Hay que esperar Ahorita con la pandemia Se ve difícil Entonces por lo pronto Simplemente me voy a esperar Y vamos viendo que pasa Yo te cuento en siguientes meses Que va pasando Oye y por cierto De la mayoría de estas plataformas Te voy a dejar un enlace Abajo en la descripción En los comentarios A un video tutorial Para que si las quieres usar Para invertir Sepas cómo lo puedes hacer También te voy a dejar Un enlace de afiliado Donde si tú lo usas Vas a recibir beneficios adicionales En la mayoría de los casos Y aparte vas a estar apoyándome Con una pequeña comisión Sin costo adicional para ti Pero si te interesa Invertir en algo de esto Checa los links Que están abajo en la descripción Y en los comentarios Bueno vámonos Con la cuenta de Lendera Que actualmente Tengo invertido 6500 pesotes Y de rendimientos Ya generamos 284 pesotes Ahí va creciendo Lento pero seguro Después está la cuenta DM2Crowd Donde hice una inversión De 5000 pesos Y actualmente He recibido 3 pagos De 187 El siguiente Está programado Para el 5 de noviembre Los 3 pagos Los recibí en tiempo y forma Y vamos a ver Si en noviembre me pagan Yo te cuento La cuenta de Brick Aquí es una inversión De 1000 pesos Ahorita tiene un valor De 1039 Y realmente Fue una inversión pequeña En un proyecto Que va 25 meses Entonces he estado Recibiendo algunos pagos Ya tengo aquí Dos pagos De 36 pesos Que me hicieron en julio Tuvieron un pago adelantado 84 días antes Aquí 10 días antes Me hicieron el pago Entonces han publicado Algunos avances De cómo va el desarrollo El último fue El 24 de septiembre Pusieron en agosto Entonces realmente Si ponen una actualización Por lo menos al mes Se ve todo bastante bien Luego está mi cuenta De Red Girasol Que vale 3.300 pesos Y aquí puedes ver En la gráfica Cómo la tendencia Del portafolio Es hacia arriba A la alza Fíjate esto es bien interesante Yo cuando invertí Gravemente O a lo mejor erróneamente Solo invertí todo mi dinero En un proyecto Que fue este proyecto De aquí de Justina Yo invertí 2.900 pesos Entonces yo activé El sistema de riego automático De Red Girasol Y fíjate cómo Aquí te lo voy a poner en verde Todos estos proyectos Han salido de ahí Esto todo se hizo De manera automática De los mismos rendimientos Que me iban pagando En el proyecto De Justina Entonces De ahí básicamente Se fueron alimentando A todos estos Y fíjate cómo ya Justina solo representa El 79% De mi portafolio Y el otro 20% Viene la inversión automática Entonces Se estaba diversificando solo Yo no estoy haciendo nada Y va creciendo el portafolio Poco a poco Se me hace muy padre Esta herramienta Y espero eventualmente Que quede más diversificado Mi portafolio Que a pesar de haberle metido Todo mi dinero Era un solo proyecto Poco a poco Se va diversificando Oye entonces Si te está gustando todo esto Por favor acuérdate Dale un me gusta al video Para que YouTube Se lo muestre a más personas Muchas gracias Vamos a seguirle dando Fíjate esta es mi cuenta De Moneyfic Aquí invertí Mil pesotes Y justamente Acabo de recibir Otro pago Otro pago Aquí me llegó el correo Este es un correo Bueno aquí no sale la fecha Pero me llegó apenas En el mes de septiembre Donde ya recibí El tercer pago Me parece que me están dando Como 30 pesos Cada dos meses Entonces ya recibí El tercer pago En mi cuenta bancaria Y esta es la plataforma De 100 ladrillos Aquí fíjate ya por fin Acabaron con este inmueble Que estaba en construcción Desde que invertí en ellos Hace yo creo que Hace casi un año A finales del año pasado Entonces ya lo acabaron Ya está rentado al 100% Fíjate que aparece El porcentaje de ocupación Ya está totalmente rentado Para una farmacia Y ya están pagando rentas Entonces que quiere decir Que ya por fin Yo creo que vamos a recibir rentas Espero el siguiente mes Recibir mi primera renta Y en la siguiente actualización Decirte ya me pagaron Pero que padre Porque ya por fin Vamos a empezar a generar rendimientos Que realmente El proyecto está estático Ya terminó Entonces así como este En 100 ladrillos Muchos proyectos más Están saliendo Y si lo que te interesa Es recibir rentas mensuales Porque esto es pago mensual Más beneficiarte De la plusvalía De algún inmueble comercial Es una buena plataforma Para hacerlo Y justamente tenemos Una promoción especial Para nuestra comunidad Por parte de 100 ladrillos Si todos esos beneficios No fueran suficientes Fíjate también lo que te ofrecen 100% de descuento En comisiones De administración Esto es de por vida Y además de eso Te van a dar 1% de descuento En preventa Entonces esto es válido Durante todo el mes de octubre Nada más en propiedades En preventa No el mercado secundario No aplica Yo te recomiendo Que si quieres invertir En 100 ladrillos Aproveches esta promoción Para que ganes Un poco más de dinero Entonces como la activas Pues nada más Contáctalos a este teléfono 3-3-2-7-8-4-3-8-2-0 Y diles que viste esta promoción En mi canal de YouTube En mis redes sociales Para que te la hagan válida Y te beneficie Así como yo De las primeras rentas Que vamos a empezar a recibir Luego está mi cuenta De Inverspot Aquí hice una inversión De 20 mil pesos Aquí el proyecto Está a muy largo plazo Era dos años Lo hice hace apenas un año Entonces todavía falta bastante Dice que no hay atrasos Pero la última actualización Fue julio Entonces vamos a ver Qué pasa Ya es bastante Agosto, septiembre Sin saber qué onda Esperemos al siguiente mes Nos digan algo Esta es mi inversión En Expansives Donde invertí 10 mil pesos Ya el proyecto Lleva un avance del 17% No es tanto Pero ahí va Y han estado pagando Algunos rendimientos He recibido uno Por 250 pesos El siguiente está programado Para mediados de octubre Entonces en la siguiente actualización Ahí te lo voy a mencionar Luego está la cuenta De PM2 Donde ya recibí un pago Fue un pago De 30 pesos Que me lo hicieron A mi cuenta bancaria Aquí en la plataforma No aparece nada Pero mi cuenta bancaria Si salía Entonces había mucha incertidumbre Nos habían contactado A varias personas Que hemos invertido En estos proyectos Pues para pagarnos Y la realidad es que sí Sí recibí el pago Y creo que la mayoría De ustedes también lo recibió Déjenos abajo en los comentarios Que ya les pagaron en PM2 Luego está la inversión En Play Business Aquí invertí Alrededor de 20 mil pesos Pero fíjate Este es un proyecto De los tres en los que he invertido Donde era una inversión En restaurante No restaurante bar Y la realidad es que Ese proyecto nunca había llegado Al punto de equilibrio Por lo que a mi no me iba a corresponder Nada de pago A pesar de que había invertido Entonces Play Business Se puso trucha Con eso Y ahora Llegaron como un acuerdo Entonces nos van a estar pagando Desde aquí como está en amarillo Un pago mínimo mensual En caso de que las sucursales No rebasen su punto de equilibrio Eso es muy bueno Porque quiere decir Que vamos a empezar A generar rendimientos Aunque la pandemia No nos esté beneficiando Pero bueno Estas son mis tres inversiones Tengo una en dupla De 9200 Una en la borra del café De 7500 Y las que les comentaba Les comentaba De Macarty's Irish Pop 7500 Entonces en total Mi cuenta vale 24000 pesos Si te voy a ser sincero No nos ha ido muy bien En Macarty's Irish Pop Como les digo Nunca se llega al punto de equilibrio Entonces muy muy poco El rendimiento Que vamos a generar Yo estimo que sea 5 o 6% al año Va a ser algo bien bajito Si es que bien nos va La borra del café igual La mayoría de las sucursales No llega al punto de equilibrio Entonces ya Cuando llegue el tiempo El pago de viviendos El siguiente año Les cuento Pero la realidad Es que no se ve muy bien Realmente no creo Obtener un muy buen retorno Sobre la inversión Y luego sobre todo Considerando que pagué Altas comisiones Para poder entrar aquí Del 5 al 7% De la inversión Y la dupla Estaba bien O sea realmente Salgo a muy largo plazo Es un startup Donde también están pagando Un rendimiento mínimo No recuerdo cuánto era Creo que era como 12 o 15% 16 Se ve bastante bien Entonces vamos a ver Hasta la fecha todavía no corresponde No nos corresponde ningún pago Pero cuando me lleguen Te voy a contar Y luego está mi inversión En Wortef Capital Aquí ya recibí Aquí dice el pago 9 de 12 Ya recibí 9 pagos De 170 cada uno El primero fue un poco mayor Pero luego con los impuestos Se ajustó Aquí hice una inversión De 10 mil pesos Y hasta la fecha Cada mes Como puedes ver aquí Me han estado pagando En tiempo y forma A finales del mes Entonces faltan 3 pagos más Y en diciembre Que fue cuando invertí A finales de diciembre Voy a evaluar Si me quedo Si saco el dinero O si invierto más Es algo delicado Y te pido que tengas Mucho cuidado Con este tipo de inversiones Porque el riesgo Es bien alto Siempre hemos sido Bien claro con eso El riesgo es bien alto Pero ahorita creo que El riesgo es todavía mayor Con lo que está pasando Con las pymes La situación se ve dura En México Económicamente hablando Entonces hay que evaluar Evaluar si vale la pena Correr ese riesgo Que el rendimiento Que te pagan es buenísimo 24% al año En pagos de 2% mensuales Que ya compuesto Es más de 24% Es atractivo Pero hay que ver Si lo vale Déjame abajo en los comentarios ¿Tú qué crees? ¿Vale la pena el riesgo Un Vortep Capital? ¿O no lo harías? Y por último Está mi cuenta en Bitso Que tiene un valor ahorita De 12 mil pesotes mexicanos Donde básicamente Todo es efectivo ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vendí todo lo que tenía Yo tenía algo de Bitcoin Tenía algo de Ethereum Y tenía algo de XRP Entonces aquí en las criptomonedas Es muy diferente a las acciones Aquí no es Si baja compra más Yo la estrategia que sigo Y te recomiendo Que hagas algo similar Es que pongas un límite Una orden Stop Loss O Stop Limit Que limite tus pérdidas O cobre tus ganancias Primero tuve números negativos Mucho tiempo Me esperé Y compré un poco más Y luego se recuperó Tuve ganancias De como 30% Y lo que dije es Yo voy a cobrar Por lo menos el 20% De la ganancia Pase lo que pase Y ya no me lo va a jugar Entonces puse una orden Justamente un Stop Limit Para que si bajaba al precio Donde yo todavía tenía 20% de ganancia Vendiera todo Y se cobrara eso Entonces yo efectivamente Ya cobré mi ganancia Que creo que fue un poco menos Creo que fue un poco Más de 10% al final Pero la idea es esa O sea yo ya cobré eso Ya me salí Y me estoy esperando Que haya una bajada Entonces puse órdenes Para comprar Como te digo Puse órdenes para comprar Bitcoin Ethereum Y XRP Solo que a un precio Mucho más bajo Entonces ahí está la orden puesta Estoy esperando A que haya una caída Y cuando eso suceda Probablemente compre muy barato Si no sucede A lo mejor no voy a comprar Ahí te voy contando Vamos a sumar Todo lo que te acabo de decir Son muchas cosas Entonces en efectivo ¿Cuánto tengo? Medio millón de pesos Que ahorita pues no genera ganancia Eso es nada más efectivo Que está ahí líquido No está generando nada Eso es el efectivo Y luego renta fija A corto plazo Sumado a todo eso Son 458 mil pesos Que equivaldrán a unos 26 mil dólares Aproximadamente Un poco menos 20 mil 22 mil dólares De ganancia llevamos 8 mil 200 pesotes 1.8% De ganancia Bien poquito Esas inversiones A corto plazo Que no generan mucho Que luego las uso Para invertirlas En otro tipo de inversiones Entonces en la bolsa De valores Tenemos un total De 389 mil pesos Y una ganancia Aquí es una ganancia Muy alta De 112 mil pesotes Un 91% Con el método TOLUR Que te he mostrado ahorita Y fíjate Comparado con el 20% Que yo esperaba ganar Un 91% Es una maravilla ¿No? Entonces A ver qué pasa Comparado con el SIP 500 222.45 Vamos muy bien Préstamos a personas Mis cuentas valen 268 mil pesos Y en ganancias Llevamos 20 mil pesotes Ya también es bastante Fíjate Ya el rendimiento Ya va en 8.09% Esto solo va a ir aumentando Conforme más tiempo pase Fondeo colectivo inmobiliario 46 mil pesotes 1.700 de ganancia 3.87% La mayoría de las inversiones No maduran Aquí está Cibortev Capital Igual Estamos prácticamente en ceros Por las comisiones De Play Business Y criptomonedas Como les decía Un 13% de ganancia Que ya cobré Entonces en total El portafolio Deposité 1.59 millones Y de ganancia Tenemos 1.143 mil pesos Para que en total sume 1.73 millones de pesos O un poco más De 80 mil dólares Con un rendimiento ya De 13% Este número Les digo que es engañoso Porque considera Muchas inversiones Que todavía no maduran Pero bueno Ahí está muy bien Y muy por encima Del 12% Que establecí Hace mucho tiempo Como objetivo Entonces ya por último Acuérdate que tengo Un blog Donde hay más de 100 artículos Sobre finanzas personales E inversiones Lo puedes ver En omariocosinfinancera.com Diagonal blog También entra al grupo De Facebook Donde ya somos Más de como 23 mil Inversionistas Salen promociones Muy especiales Para que las aproveches Omariocosinfinancera.com Diagonal Facebook Y acuérdate que ahí está El libro En Amazon Lo puedes encontrar En omariocosinfinancera.com Diagonal libros Como audiolibro Físico Y digital Si te gustó el video Dale me gusta Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que subo Un nuevo video Todos los lunes Y viernes También sígueme en Facebook Instagram Y Tik Tok Como Más de Educación Financiera Y recuerda la frase Del canal El mejor momento Para invertir Era hace 20 años El segundo mejor momento Para invertir Es hoy Por tu éxito financiero Hasta la próxima ¡Gracias!